Música Hola Angel, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien, bien, ¿y tú? Gostaríamos de saber cómo está el juego de ustedes, está grande de fechas, de fichas, de chips y cómo está su mesa y todo. Bueno, empecé el día bien, tengo como dos veces el promedio, creo, por ahí y pues contento porque, o sea, me gusta mucho estar en Brasil, me gusta mucho jugar los torneos por acá, la gente brasileña me cae excelente, es muy fácil hacer amigos en la mesa y cuando se juntan esos ingredientes, pues te la pasas bien sin importar cómo estás en fichas, la verdad es muy temprano para estar preocupándose en tu stack, falta demasiado este torneo, tenemos un maratón y aguantar hasta llegar a la mesa final. Nacho Barbero ha dicho que se va a quedar en São Paulo, en Brasil, para el Mundial, después se va a WSOP, ¿y usted? ¿Va quedarse acá o te va? Probablemente me vaya a quedar para ver los primeros tres partidos de México, si pasa México a la siguiente ronda, pues ya pensaré qué hacer, la idea era jugar el Main Event de Las Vegas nada más, a ver qué sale, la verdad es que ya estando aquí, había pensado no quedarme, pero luego ya estando aquí, se empieza como a contagiar la energía del Mundial, previo al Mundial y probable que termine quedándome acá. ¿Pero ya compraste su pasaje para WSOP? No tengo todavía mi pasaje para la WSOP, entonces pues está abierto, es nada más cambiar el vuelo de regreso de Brasil a México, dependiendo de cómo le vaya a México. ¿Por qué escuché que el equipo de México ha comprado ya el pasaje para regresar a México? Es probable, la verdad es que no anda jugando tan bien México, pero es muy diferente, en un Mundial todo puede pasar, todo el mundo le pone corazón en la cancha y estar en un partido apoyando tu selección, pues es un momento muy especial, ¿no? ¡Fuerza! Gracias. Bueno, Vitinho, quería saber como es que está ahí en más un día de main event, si está ahí en un bien, ahora que el negocio está ficando cada vez más difícil, está creciendo en ficha, su mesa está difícil, ¿cómo es que está ahí? Es, exactamente, así, ontem una mesa estaba tan tranquila, un día con bastante paciencia, una estrategia más sólida, conseguí desarrollar un buen stack, hoy ya a mesa, ya encontré una mesa bien difícil ya de cara, con el Real Guillén, que ustedes acabaron de entrevistar ahí en mi mesa, bien en mi canhota, hay otros jugadores bien deep en mi dirección, o sea, yo soy un jugador que tiene bastantes fichas, unos 60 Big Blinds, pero al redor todo con 150 Big Blinds, 200 Big Blinds, entonces es muy complicado, entonces es una mesa bien difícil y dura, donde estoy oscilando bastante, una gran montaña russa, pero ahora voy a subir de nuevo, entonces está bien. Vamos a ver.